último de la pandemia aquí en nuestro estado. El gobernador JB Pritzker anunció esta tarde que varios bancos están permitiéndoles a las personas cambiar sus cheques de estímulo económico de forma gratis. Los bancos que darán ese servicio son Wells Fargo, JP Mortgage Chase, también Fifth Third Bank y US Bank. Ahora vámonos a las últimas cifras en las últimas 24 horas del coronavirus. Escuchen esto, en las últimas 24 horas se han reportado casi 3.000 casos nuevos, llevándonos a más de 61.000 casos confirmados en el estado. Tristemente, 63 personas murieron en las últimas 24 horas. Eso quiere decir que más de 2.600 personas han perdido la vida a causa del coronavirus en el estado de Illinois. Y no pasaron ni 24 horas de la advertencia de la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, sobre el quedarse en casa. Nuevamente, se registraron fiestas en distintos puntos de la ciudad. Una de ellas, incluso, terminó en tiroteo. Benjamín Zamora nos amplía. Grupos en Chicago siguen desafiando la orden de quedarse en casa, organizando fiestas como esta, en el vecindario de Londo, donde cinco personas fueron baleadas desde un auto en movimiento. Según la policía de Chicago, se han girado seis multas durante el fin de semana, pero ninguna relacionada a las fiestas del domingo. Tampoco se realizaron arrestos. La gente necesita seguir las reglas. Se van a enfermar si no lo hacen. Necesitamos que la policía local se asegure de que el público obedezca, porque así es como estamos ganándole la batalla al coronavirus. Y es que los esfuerzos de la policía de Chicago, para hacer cumplir la orden, se han complicado, en parte, por el buen clima que ha motivado a muchos a salir de casa. Así lucía esta mañana, Lincoln Park. Todo el mundo quiere salir. Yo veo bastante gente afuera, quizá un 60% con cubrebocas y un 30% sin ellas. Pero sí he visto grupos que estaban juntos e ignorando la realidad del coronavirus. Desde el sábado, la alcaldesa de Chicago salió personalmente a dispersar grupos poco después de dar esta dura advertencia. Vamos a terminar las fiestas. Los vamos a multar. Y si es necesario, los vamos a arrestar y llevarlos a la cárcel. Punto. No nos hagan tratarlos como criminales si se rehúsan a salvar vidas en medio de la pandemia. Life Food no se ha pronunciado sobre las fiestas registradas durante la madrugada. Sin embargo, la policía pide a los residentes avisar sobre cualquier reunión dentro de la ciudad llamando al 911 o reportándola de manera anónima en el sitio web www.cpdtip.com. Los adolescentes lesionados durante la fiesta de Londo se encuentran en condición estable. Cabe destacar que desde el 25 de marzo la policía ha dispersado cerca de 6.000 reuniones, ha entregado un total de 13 multas y ha arrestado a 18 personas por violar la orden. Yo soy Benjamín Zamora, noticiero...